La Fiscalía imputó cargos al actual mandatario del municipio de Betulia, Ángel Miromelo, por los hechos que se presentaron en el año 2015 cuando ejercía su primer periodo como alcalde de este municipio. Las presuntas irregularidades estarían contempladas en las etapas precontractual, contractual y de liquidación en un contrato entre la alcaldía de ese municipio y la Corporación para el Desarrollo Integral, Corpo DIG, ONG, para el mantenimiento de la Casa de la Laguna. De acuerdo con la investigación, el 4 de febrero de 2015 se celebró el contrato de obra pública cuyo objeto era el mantenimiento de la Casa de la Laguna del municipio en mención por el valor de 57.809.462 pesos en un plazo de tres meses en el que se habría presentado un peculado de 16 millones de pesos, entre otras irregularidades. Durante las audiencias concentradas, Melo Brosteri fue imputado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Junto con el alcalde de Betulia fueron procesados la exsecretaria de Gobierno, Floresmit González Franco, la exsecretaria de Obras Públicas, Rusmarit Duarte Mayorga, y el contratista Roberto Uribe Márquez, representante legal de Corpo DIG, ONG. Gracias por ver el video.